Buenas noches, soy su querido Robot Chaman Bot, seguimos con el mes de Halloween, esta vez les traigo el conocido como el peor Batman de todos. Aunque no es una mala serie, sino que en comparación a sus demás buenísimas contrapartes, si se ve algo fea, ya llegaremos a aquello. Dicho esto, podemos darle el premio al esfuerzo por intentar salirse de varios clichés de Batman y renovar un poco el revertorio de villanos. Me encanta el Bromas, pero oh por Dios, déjenlo descansar un ratito. La nueva asistente de Batman, Katana, no será Robin, pero sí es huérfana. Una hijada de Alfred, que esta vez no solo es su mayordomo, sino que el guardaespaldas de Bruno Díaz, un superagente retirado, experto en todo tipo de combate. Por supuesto, el cambio más grande está en la apariencia del mismísimo Batman, pero oh por Dios, combustible para pesadillas. Y déjenme decirles, que su diseño preliminar mostrado en la Comic Con del 2013, era mucho más horrendo que este. Y Alfred tenía una metraca, lo que no tiene mucho sentido, ya que el Bruno sin máscara sigue siendo un papucho, cuyo caracho fue tallado por los mismísimos dioses. Pero que rayos le pasa cuando se pone la máscara? Parece que está tan apretada que se le deforma el hocico, como le llega oxígeno a la cabeza de arriba. Puede ser esa la razón por la cual, este Batman es por lejos el más estresado de todos. Bueno, comencemos de una vez, con el resumen de este Batman bien feito, perfecto para Halloween. El nuevo enemigo de Gotham, es el profesor Pig, quien desea devolverle su hábitat a los animales. Ocupados ahora, por las empresas de los millonarios más cochinos de Ciudad Gótica. Creo que quedó traumado con los tacaños, desde que trabajó con Don Cangrejo. ¿Por qué me están haciendo esto? Por lo que usted le ha hecho a los de nuestro reino. Así es amigos míos, Calamardo estaba tras esto. El fiel guardián y supermayordomo siguen entrenando a Bruce, como si aún fuera un pequeñín. Proponiéndole al muchacho que no solo debería ser el guardaespaldas de Bruno Díaz de día, sino que también de Batman por las noches. Saben que al principio me reía de que Alfred ahora fuese el agente 47, pero pensándolo bien tiene bastante sentido. O sea, el pequeño Bruce era un huérfano de la familia más poderosa de Gotham, y tal vez más influyentes del mundo. Cualquiera podría intentar aprovecharse de su fortuna, o secuestrarlo. Así que lo más acertado es que su guardián sea un experto en combate. Y no el espíritu flautico, cuyo cuerpo fue tallado por el mismísimo Yepeto. Porquísimo Chancho captura por error a Alfred, pensando que era Bruno Díaz. ¡Oh, oh! Son dos gotas de agua. Con Brunito yendo a rescatarlo, mientras Alfred queda cojo, intentando salvar a los demás rehenes. Como buen malcriado, ahora Bruno sí quiere que Alfred trabaje como compañero de Batman, justo ahora que está cojo. Ya que no podía, Alfred contrata a Katana, la hija de su difunto amigo. Ella primero solo será la nueva guardaespaldas de Bruno Díaz, para saber si es capaz, en un futuro, de ser también la compañera de Batman. Aparece Urraca, una hábil ladrona obsesionada con las cosas brillantes, como las joyas. Y que al parecer tiene un crutch con Batman. Una ladrona coquetona, pero en vez de ser una gata, es una pájara. ¡Oh, así es! ¡Es en reemplazo de Gatúbela! Otra cosa brillante que le gusta de Batman, está en sus pantalones. Me refiero al cinturón. Cochinos. El cual se terminará robando. Urraca tiene uno de los pasados más locos de los villanos de Batman. Ella era Maggie, una criminal cumpliendo su condena en la prisión de Blackgate. Aburrida de ser malvada, se somete a un experimento para borrar su memoria y empezar una nueva vida. Los científicos sabían que este tratamiento era experimental, y aún así, la usaron como conejillo. Luego del procedimiento, le otorgaron una nueva identidad, llamándola Cassie. Para la actual Urraca, ella siempre había sido Cassie. Nunca existió alguien llamada Maggie en sus memorias. A pesar del lavado de cerebro, su maldad regresó y volvió a delinquir. Batman le revela toda su historia pasada como Maggie antes del procedimiento. Al escuchar esto, a Urraca le da la crisis existencial pertinente. Batman no quiere mandarla de nuevo a la prisión que destruyó su mente. Desea ayudarla mandándola a terapia. Ojalá no sea en Arkham. Si no me creían que este es el Batman más estresado, en Nocturno empieza a capturar a simples grafiteros. No será mucho, o tal vez el crimen en Gotham ya no es como antes con tanto supervillano. Categoría C, WC. Para defender a los muchachos y sus rayados tan feos, estaba Anarquía quien les daría herramientas para que siguieran con el arte de la destrucción. Este nuevo supervillano le dice a Batman que es su oponente perfecto. Batman el caballero oscuro obsesionado con el orden. Mientras que Anarquía es el caballero blanco. La personificación del caos. Así es, Anarquía es el reemplazo del Bromas. Creo que ya están empezando a notar un patrón en esta serie. Queremos crear villanos originales, pero que cumplen casi el mismo rol de los viejos. Ah, medallita por el esfuerzo. Anarquía también sirve como saco de boxeo para poner a prueba las habilidades de combate de Katana. Mientras Bruno la observa desde cerca. El mundo se acerca a una crisis energética sin precedentes. Por suerte está el Doc Jones quien ha creado a Cortesa una inteligencia artificial que es capaz de administrar la energía mundial para reducir su desperdicio al 0%. Como un padre a nivel global que te recuerda amablemente que ¡Oe! ¡Apaga la luz! ¿O crees que evacúo dinero? La famosa Liga de las Sombras aparece para capturar al Dr. Jason y su invento. Nuestros héroes lo salvan y le dan cobijo bajo la mansión Wayne. Donde Katana se convertirá en su guardaespaldas personal. Y nacerá el amor. O por lo menos por parte de él. De manera un poco obsesiva. De nada serviría estos resguardos. Un miembro de la Liga de las Sombras. Mono Plateado. Se ha hecho pasar por uno de los guardias de la mansión. Atacando al profe. Sin contar que Katana estaría lista para la acción. Enfrentando a su viejo amigo de la Liga de las Sombras. La feroz guerrera. Había sido una vieja miembro de aquel grupo de criminales. De hecho pone en jaque a su ex colega. Mono Plateado. Utilizando una de las armas que había robado de la Liga. Una espada que es capaz de absorber almas. En otro giro inesperado. Katana nos revela que se había unido a la Liga de las Sombras. Como un agente encubierto de la CIA. Cuya misión era capturar a su líder. Ras Al Ghul. Aunque falla en su misión. Pero no se iría con las manos vacías. Obteniendo la espada. Katana le cuenta a Bruno toda esta historia. Alfred interviene en la conversación. Diciéndole a Bruno. Que si quiere enojarse con alguien. Que lo haga con él. Pues así lo hace. Despidiendo a ambos de sus cargos. Les dije que era un poco estresado. Aún así nuestra heroína va al rescate de Brunito. Cuando este es capturado por la Liga. A manos de Mono Plateado. Quien en un enfrentamiento con su vieja amiga. Le arrebata la espada. Erijiéndose como el nuevo líder de la Liga. Desafiando a la regente. Lady Shiva. Quien escucha cuidadosamente esta declaración del macaco. Aunque a este ya no le importa una mier. Porque con la espada chupa almas. Este no tiene nada que temer. Igual lo detienen. Lady Shiva ahora es la nueva portadora de la espada. Batman sorprende a Katana. Exponiendo que ya sabía de su pasado desde antes que ella lo mencionara. Y que todo el showcito sobre despedirla tanto a ella como a Alfred. Fue para ver si pasaba su última prueba. Para ser ascendida de la guardaespaldas del guapetón Díaz. A la compañera del deforme murciélago. El siguiente episodio es una triste telenovela. Zafiro una acaudalada chica. Se ha enamorado de un humilde guardia de seguridad. Su padre el cochinamente millonario Stark. No quiere que su hija se vea involucrada con aquel pobre muchacho. Por lo que lo ahoga con una toxina experimental. Lo cual lo convierte en Clayface. Bueno tiene los mismos poderes solo que se transforma en gas. En vez de arcilla. Así que lo llamaremos Clayface forma a Lola. O aquí vamos otra vez. Por suerte Batman estaba atento a la telenovela. Grabándola para verla más tarde con un rico tecito. Y poder usarla como evidencia. Contándole el chisme a Zafiro. De lo que ha hecho su padre. Lo peor de todo es que Zafiro sigue amando a Rex. Pero al parecer ya no le atrae. Su nueva forma a Lola. Uff. La pobre copia de Clayface. Huye con el corazón roto. Un ingenioso nuevo villano aparece. Una cuerda. Creo que se pusieron muy creativos esta vez. Esa cuerda pertenecía a Cypher. Un villano capaz de controlar la mente de las personas. A través de sus cuerdas. La siguiente víctima del cuerdas. Es el profesor Jason. Quien ahora es el peor es nada de Katana. Románticamente le enseña. Los avances que ha hecho con su inteligencia artificial. Cortesa. Formando la figura de la muchacha. En el edificio de enfrente. Pero que lindo. Oh. No hay problema. Me siento bien como la señora de la casa. Uff. Ya sabes el que cocina. Deberías dejar de hablar. Entendido. Si. Que manera de bajar la temperatura. Jason es capturado y controlado por Cypher. Katana deja su frialdad samurai a un lado. Y comienza a actuar emocionalmente. Al ver a su amorcito en peligro. A lo que Batman le dice. No, 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 no. La cabeza es lo primero. Consejo ninja que tiene que poner a prueba. Cuando el quiróptero también es controlado. Aunque igual no puede ganarle. Porque él es Batman. Katana se da cuenta que la debilidad de Cypher. Es que él siente lo mismo que sus marionetas. Por lo que le da su buen besucón al Jason. Para dejar a Cypher todo tarado. Y poder desconectar así a su amore. Ahora es Katana quien le da una lección a Batman. Restregándole que al enfrentar a Cypher. Usó tanto la cabeza como el corazón. Recalcándole que ambas cosas son importantes. A lo que Bruno solo mira fríamente. Porque no tiene corazón. O se lo destruyó el estrés. Lamentablemente Jason no salió ileso de esto. El control de Cypher lo alteró a nivel subconsciente. Volviéndolo el malvado. Empezando a trabajar para la liga de las sombras. Entregándole a Cortesa en bandeja de plata. Alfred tiene un flashback. Donde es entregado a Ras Al Ghul. Por su mejor amigo Yamashiro. El padre de Katana. Este no tenía salida. Ya que si no entregaba a Alfred. Ras Al Ghul iría por su familia. Chan Strong le entrega a Yamashiro. La espada roba almas. Para que la use con Alfred. Como prueba de lealtad. Hacia la liga de las sombras. Alfred lo detiene. Y usa la espada en contra de su mejor amigo. El mayordomo se había fileteado al padre de Katana. Cosa que guarda en secreto. Y es la razón por la cual la tiene de ahijada. Bruno está buscando una manera de liberar las almas. Atrapadas en la espada. Con un cántico tocado a la inversa. El profesor Jason revela su lado oscuro. Mostrándole a nuestros amigos. Que le entregó a Cortesa a la liga. De paso destruyendo la oficina. En donde estaban. Cuanta maldad. Batman reprimenda a Katana. Que debe pensar con la cabeza. Y no con el corazón. Otra vez. Pero la chica no se rinde. Y demostrará la inocencia de su amor. ¿Están escribiendo la misma situación otra vez? Ras Al Ghul por fin aparece. Su plan era utilizar a Cortesa. Para quitarle toda la luz a Gótica. Dejándola en las sombras. Katana hace reflexionar a Jason. Para que detenga a Cortesa. Utilizando su vieja técnica ninja. El beso guionazo. Con esto se confirma que escribieron la misma situación otra vez. Bueno. Igual al muchacho le terminan chupando hasta el alma. Literalmente. Se nos acabó la telenovela. Ras pelea contra Batman. Derrotándolo fácilmente. Enviándolo al calabozo. Empezando con su plan de dejar a toda Gótica a oscuritas. Batman le propone a su nuevo compañero de Zelda. Mono plateado. Escapar juntos de prisión. Aprovechándose de los deseos del mono. De vengarse de sus ex amigos de la liga. Para lograr esto Bruno usa una pequeña cuerdita. Capaz de cortar barrotes. Que logró ocultar demasiado bien. ¿Cómo lograste que hizo pasar el escaneo de armas de Ras? Créeme. Nadie quiere saber aquello. Batman lucha con Lady Sheeva. Por la espada. Pero el macaco interviene. Porque tiene asuntos pendientes con ella. Aprovechando este momento. El nocturno. Va por su viejo amigo. El comisionado Gordon. Para que le ayude a restaurar la luz de la ciudad. El trabajo perfecto para su pequeña hija. Bárbara. La computina de la serie. La que posteriormente se ganaría el nombre de Oráculo. Ayudando a Batman a obtener útiles pistas. De la base de datos de la policía. Gracias a su papito. Ras al Ghul le revela a Katana la verdad. Sobre el fin de su padre. A manos de Alfred. A lo que se pone furiótica. Este rencor será utilizado por Ras al Ghul. Para que liquide a Alfred. De la misma manera. Con la que él. Lo hizo con Yamashiro. Usando la espada. Que buen plan. Entregarle la espada más poderosa del mundo. Al enemigo. No vaya a ser que se le ocurra usarla en tu contra. Bueno. Igual no pasa. Cuando tiene a Alfred. Al filo de su navaja. Se entera que el flashback del inicio del episodio. Aún continuaba. En realidad. Alfred no liquidó a su padre. Sino que fue el mismísimo Yamashiro. Quien al final. Suelta la espada. Para que su alma fuese absorbida. Y Alfred pudiese escapar. Con este plan de pseudo traición. Yamashiro. No solo salvaría a su familia. Sino que a su viejo amigo. Al ver esto. Katana se detiene. Pero a cambio. Quedan completamente rodeados. Como siempre. Nuestro estresado héroe. Llega al rescate. Y pone en marcha su plan. Para liberar las almas de la espada. Todas las almas liberadas. Atacan a Shang Tsung. Y lo llevan al Netherrealm. Pero si es igualito. Liu Katana Kang. Se reúne por fin. Con el alma de su padre. Despidiéndose de él. Por última vez. Antes de irse al más allá. Si mi madre. Alfred le cuenta a Bruce. Que el padre de Katana. No ha sido el único. Perjudicado por él. Durante sus días. Como agente. Decidiendo realizar. Un viaje por el mundo. Arreglando. Sus asuntos pendientes. Esta ausencia de Alfred. Empieza a afectar lentamente a Bruno. Aumentando su barrita de estrés. Cosa que le advierte Katana. Harvey Dent. Es el nuevo fiscal de la ciudad. Quien quiere poner a Batman. Tras las rejas. A toda costa. Si esto no era suficiente. Para aumentar los puntos de estrés. Del murciélago. Anarquía. El bromas culero. Vuelve. Y culpa a Batman. De ser un misterioso bombardero. Aunque el alado. Le salva la vida a Dent. Este sigue odiándolo tanto. Que crea su propia policía. Anti Batman. Para darle casa. Aparece un nuevo enemigo. El viejito hacker. En verdad. Están rascando el fondo del barril. Buscando villanos nuevos. Llave. Es un hombre. Y es capaz de entrar. A cualquier base de datos. Con una habilidad tan poderosa. Batman cree que no está seguro. Bajo la vigilancia del fiscal Dent. En la cárcel de Black Gates. Por lo que decide entregarse a sí mismo. A las autoridades. Claro. Con los resguardos pertinentes. Para que no le descubran. El caracho. O se podrían enamorar. Ja. Aparece cocodrilo. Cuyo CGI. Es mejor que el del primer escuadrón. No es que esto sea muy complicado. Este al enterarse. De que Batman está en prisión. Libera a todos los prisioneros. Que le tienen bronquita. A Batman. Realizando un motín. Cocodrilo obliga a Batman. A jugar el escenario de Cruel Melee. De Smash Bros. Donde tendrá que enfrentar. A 20 polígonos de criminales genéricos. Antes de llegar con el jefe. Cocodrilo. El estrés de Batman llega al máximo. En este episodio. Destrozando por completo. A sus rivales. Y casi cruzando la raya. Que juró nunca pasar. Cuando no puede parar. De deformarle el hocico. A Cocodrilo. Pero Katana lo detiene. Cocodrilo escapa. Y un todo heridito Batman. Vuelve a su cueva. Como último regalo. Alfred vuelve a casa. A cuidar de su ahijado. Por primera vez en muchas noches. Brunito. Puede dormir en paz. En el siguiente episodio. Bruno teme volver a perder el control. Como Batman. Dándose unas merecidas vacaciones. Solo siendo tu amigable vecino. Bruce Wayne. En estos momentos. Aprovecha de acercarse más a Dent. Haciéndose pasar por su amigo. Inclusive yendo a cenar juntos. Con su guardia personal. Dane Lislow. No llevan ni un día como panas. Y Dent ya quiere chuparle los dineros. Al pobre Bruce. Para su campaña como alcalde. Por Ciudad Gótica. Bruce acepta. Ya que a pesar de saber. Las intenciones reales de Harvey Dent. Quiere tener a sus enemigos. Más cerca. Ya terminaron ustedes dos. Casi no soporto tanta masculinidad junta. Eso es remujerdo. Repite. Ben era imposible. Que no se terminara. Enamorando de aquel papucho. En este episodio. Aparece Man Bat. La gente de cultura. Ya lo sabrá. Este es el villano. Del primer episodio. De Batman. La serie animada. El doctor Kirk Clarkson. Investigaba el suero. De los murciélagos. Y su poderoso sistema inmune. Para crear una fórmula. Que curaría. Múltiples enfermedades. A la vez. Puerquísimo Chancho. Se aprovecha de esto. Obligando al doctor. A inyectarse su propio suero. Convirtiéndose. En Man Bat. Aparte de ser una buena referencia. A Batman. La serie animada. Man Bat. Es un buen guiño. Al miedo. Que tenía. En este episodio. Bruce. Sobre convertirse. En un murciélago. Descontrolado. Dent. Empieza a caer. En picada. En las encuestas. Por su fracaso. Reiterado. De encarcelar al murciélago. De este momento de debilidad. Se aprovecha Anarquía. Para proponerle una alianza. Un aprovechador. Aprovechándose de otro. Fascinante. Para fortalecer. El ejército anti-Batman. De Dent. Anarquía. Contrata a un villano. Que por fin todos. Conocemos. El buen Slave. El que salió al final. De Batman vs Superman. El de Young Justice. Bueno. El de los Teen Titans. Originales. Dent lo presenta. Como el nuevo justiciero. De Gótica. Pero que a diferencia. De Batman. El si está bajo el mando. De la policía. Por lo cual. No se puede salir. De sus estresados cabales. Dando a entender. Que Batman. Está obsoleto. Aunque para el público. Batman y Slade. Trabajarían juntos. La misión de encubierto de Slade. Es liquidar tanto a Katana. Como a Batman. Haciéndolo parecer. Un accidente laboral. Durante sus misiones. La primera víctima de esto. Es Katana. Quien queda sumamente malherida. O si. Volvió al estrés. Pero nada. Hacía presagiar que Slade. Tendría su propia agenda. Traicionando al mismísimo Dent. Así y todo. Batman va a rescatar. Al abogado pesado. Tras un duro combate. Batman es el ganador. Porque él es Batman. Ante tal humillación. Slade. No permite que el murciélago. Lo salve. Lanzándose al vacío. A lo que Bruno. Se siente culpable. ¿Pero qué? Pasó de estar estresado. A bonachón. En muy poco tiempo. Esto nos enseña. Que de vez en cuando. Tomarse unas vacaciones. Hace bien. Harvey sigue aprovechándose de su amigo Bruno. Para escalar en el cochino mundo de los votos. Por la alcaldía. Presentándole al mundo. Que son re amiguis. En ese momento. Llega un Batman igual de feo que el original. A liquidar a Bruno Díaz. Cuando todos pensaban que estaba tieso. Llega todo congelado. Y con un hombro menos. Porque él es Batman. Bueno. Si salió de un pozo. Bruno le pide a sus amigos. Que no le cuenten a nadie. Que está vivo. Es mejor hacerse pasar por fiambre. Para que su clon. Piense que no tiene a nadie. Siguiendo sus pasos. Lo que le permitirá a Bruce. Investigarlo más tranquilamente. Después de la caída del murciélago. Viene el duelo entre murciélagos. Donde Batman descubre. Que la verdadera identidad de su clon. Era nada más ni nada menos. Que el guardaespaldas de Dent. Lyslow. Quien había sido contratado. Por el mismísimo Slade. Para incriminar a Batman. Por el deceso de Bruno. Usando como moneda de cambio. Al hijo de Lyslow. A quien Slade tenía secuestrado. Así es. El malhechor estaba vivito. Y coleando. Está tan empeñado en su tarea. Que está dispuesto a sacrificarse. Para llevarse a Batman. Junto con él. Y así poder salvar a su hijo. En el incidente. Harvey Dent. Queda todo incinerado. Dando paso a tu ya sabes que. El dos caras. Sin embargo al final del episodio. Bruno descubre que Lyslow. Nunca existió. Y mucho menos. Tiene un hijo. Esta era una identidad falsa. Creada por el viejito llave. Para el mismísimo Slade. Lyslow y Slade. Eran exactamente. El mismo hombre. Este había sido el protegido de Alfred. Antes que Bruno. Eran colegas trabajando para la CIA. Pero Alfred advirtió a la organización. Que Slade. Era un tiro al aire. Impulsivo. Y peligroso. Poniendo siempre en riesgo las misiones. Con esto la CIA. Echa a Slade de la organización. Para luego ser abandonado. Por su propia familia. Arruinando así. Su vida. Aunque Slade. No solo odiaba a Alfred. Sino que también. A Bruno. Ya que él era su reemplazo. Como protegido. Del mayordomo bélico. En resumen. Todo esto fue planeado. Para destruir a ambos. Con una sola piedra. De giro de tuercas. Batman se ve devastado. Como Bruno Díaz. Ya no existe. Como Batman. Es perseguido por las autoridades. Por eliminar a Bruno Díaz. Y dejar en el hospital a Dent. Nunca había estado. En peor posición. ¿Será este el fin del hombre araña? Katana le dice. Que no panda el cúnico. Ya que él. No está solito. Esta obsesión. Por no pedir ayuda. Había sido el error. De Batman. Durante toda la serie. El cual lo llevó. A una crisis de estrés. Por sobrecargarse de peso. Sin delegar trabajo. A sus amigos. A su familia. Por eso. Este último episodio. Se llama solo. Alone. Y a su vez. Es el nacimiento. De la Batifamilia. Katana reúne. A todos los enemigos. De Batman. Que se habían vuelto. Sus amigos. Como el Clayface. De Alola. Y el Man Bat. Junto con Barbara Gordon. Como oráculo. Alfred. Y ella misma. Formando por fin. A la Batifamilia. Un poco rara. Pero hey. Nadie elige a la familia. Aunque aquí. Si la eligieron. Bueno. El punto es que. La familia. Es lo más importante. Así es. Alfred. Siempre fue. Toretto. El ataje final de Slade. Es detonar la Baticueva entera. La Batifamilia. Ayudará a desactivar. Los dispositivos. Mientras que Batman. Se enfrenta cara a cara. Contra Slade. Aunque el villano. Es detenido. Le dice a Bruno. Que aún así. Su vida. Está acabada. Ya que le contará. A todititititos. Su verdadera identidad. Pero no contaba. Con la astucia. De la nueva Batifamilia. Quienes en equipo. Le borran los recuerdos a Slade. Gracias a Clayface. Modo a Lola. Y al murciélago hombre. Así concluye. Esta bella historia. Con un Batman más contento. Menos estresado. Familia nueva. Listos para una segunda temporada. Donde al parecer. Anarkia y Den. Serán los villanos. Principales. Así termina el Batman. Paso olvidado por todos. Quien tiene hambre. Si les ha gustado este video. Me encantaría. Que me dejasen un me gusta. Y se suscriban. Con campanita y todo. Para que sepan. Cuando suba el siguiente video. Síganme en redes sociales. Abajo en descripción. Y en el comentario fijado. Sobre todo. Por tu ya sabes donde. Donde vemos. En directo. Monitos no aptos. Para el YouTube. Muchas gracias. Por ver hasta el final. Y me despido. Adiós. Adiós. Adiós.